Hey, yo quemabas todo por ahí, por un instante hasta me estremecí Te sentiste algo inflamable en mí, pero ya muy tarde colombré del aire Las llamas no me dejan ver, sin ceniza quedaré, ¿qué más me da hoy sin fuego? Tú y yo, cuando estiéndonos, amor, nada nos va a dar a ti Cuando el amor prende, ya nos perdemos el amor Te aviso que yo, soy mejor así Que cuando te fuiste, perdiste, lo único bueno de ti Que nadie te dio, oh, 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 lo que yo te di Y ahora tu vida ha quedado vacía sin mí Y ahora paso bailando, cantando, hablando tanto No, sin ti, ni tú estás imaginando Vine por ti, desde el más allá Después de mil años de esperar Cuando te vi, sufra caras tú, el de mi eternidad Antes de crecer, yo ya te adoraba Antes de crecer, yo ya te soñaba No me mires raro, yo estoy de tu lado Tú eres el que lo ve todo cuadrado Guarda esa idea, mira que te enferma Mejor acepta cada cual tal cual Pobrecillo de ti, si no quieres vivir Aceptando colores, probando sabores Déjate llevar, ven a volar No hablo de la voz, sino de amarnos Solo quiere decir, no quiero un algo así Si me persigues, te salen a... Tengo tanto miedo De que olvidas lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo Lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo Ya casi te vas Y yo aún no me atrevo Tanta precaución que no ahoga el deseo Cuidando no salir lastimada Me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente Cómo romparme tus brazos para siempre Tiene que dar resultado... Puede ser amor, amor, amor Entrando a mi casa Tal vez eres amor, amor, amor En tu corazón Puede ser amor, amor, amor En cada mañana Seguro es amor, amor, amor En cada rincón Solo de pensar que tú y yo Podemos llegar hasta el final Amándonos Será que algo a los dos nos pasa Puedes localizarme Más no manipularme Estoy perdiendo señales Hola 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 Bueno No, no oigo nada Ay, ay, se está cortando Hola Ay, ay, se cortó El número que está en parco Se encuentra ocupado A borde de amar más tarde Total Acordale Que lo que tú me digas Ya no me interesa Lo que antes te gustaba Ahora te molesta Si nunca confiaste Prefiero dejarte Cambiarme de plan Acordale Mejor desconectarnos Y cerrar la cuenta Mi tiempo aire Voy a usarlo Porque entre las sombras Mirando las estrellas Soy una bella Salto como un lopardo Y un gato apardo El sol nos romperá El encanto La noche A veces me quiere Otras me desconoce Pero vale el riesgo Por esos momentos De los que luego Yo ya ni me acuerdo Y aquella noche Tienes sus halcones Para los amantes Donde se confunden Algunos mundiales Y así me persiguen Fui para ti Junas de sol Calidad gris en tu piel Fresca cascada Y yo te di Los colores De un bosque En abril Y mis frutas De un gusto sutil Una estrecha de mar Y mi aroma De tierra mojada Y a ti Te dio Por volverme cenizas Por arrancar De raíz Tanta vida Por contaminarme Del cielo Hasta el suelo Si esto es real Y no estoy durmiendo Si en verdad Te estás despidiendo Como entiendo Que el futuro No llegó Yo sé que cuerpo Acorbolabas Con mis piernas Entre las hadas Me jurabas Que era eterno Nuestro amor Te abrazo Y me adoras Junto a Dios Esto es un mal sueño Yo estaba segura De tu amor Lo que yo pegaría No existe en cualquier Padre Un beso mío Es como una obra De arte Tenlo por seguro Que no hay nadie Como yo Para ti Tantos que varían Todo por conquistarme Tantas serenatas Flores Cartas Diamantes Y tú desaprovechando Lo que yo sentía Por ti Pero me dejaste pasar Qué decisión tan fatal Se te escaparon Las estrellas Y aquí el mundo A mí me gustas de noche Verte caminar Cuando dices tus mentiras Llenas la verdad Mientras alivias voy Aprendiendo a querer Me tropiezo Me levanto Me dejo caer Para que alzambres mi corazón Eres lo blanco y lo negro Aún de mi razón Y ya mañana veremos Qué comer Pero esta noche Se me apanchó Otra vez Porque la vida llega La vida se va Porque la lluvia Nos moja todos Por igual Que no yo puedo hacer Me cansé de esperar Acostada en la cama Y llegó muy tarde Yo ya dormía Otra vez Que me quedo con ganas Otra vez Que me amarga La vida Me cansé de esperar Esta noche soñada De frotarme la piel Pura y mojada Otra vez Otra vez Que me quedo con ganas Otra vez Que me quedo con ganas Solo es parte De su engaño Y cuando te haya acabado Otro será el que reciba Las mismas muestras de amor Esa hembra es mala Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere Esa hembra te miente Esa hembra es mala Trae veneno en los labios Su caricia es insulto Para tu corazón ¡Gracias!